El conflicto de la ley electoral y de partidos políticos y la de comisiones de postulación sobre la elección de magistrados al Tribunal Supremo Electoral preocupa a la sociedad civil ya que de aplicarse la primera, el proceso sería en privado y no serían público los perfiles de los candidatos, como sí lo establece la segunda. Analistas y expertos rechazan la posibilidad de que se aplique el artículo 141 de la normativa electoral, que establece que las reuniones de la comisión de postulación son secretas. Cristian Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales USAC, explicó que el objetivo de la discusión que sostuvieron es el de persuadir a los congresistas a que modifiquen el artículo 141 para que el proceso de elección pueda ser transparente. Líderes de la agrupación solicitarán al Congreso de la República que envíe una consulta a la Corte de Constitucionalidad para que definan qué normativa se debe utilizar y asegurar el compromiso de fiscalizar la selección de magistrados.